Yo Lilian puedo ver la fidelidad de Dios en mi vida, desde mi infancia, porque cuando soy infiel con Él y me corrige con la paciencia de un padre, yo puedo ver que Él es fiel, me perdona, me restaura, su fidelidad viene a mí, viene a mi encuentro, viene corriendo a mi encuentro cuando soy infiel conmigo misma, saboteando mi futuro. Su fidelidad es constante, librándome primero de la maldad de mi propio corazón, librándome de los que me aborrecen, librándome de los que desean mi destrucción. Su fidelidad está presente cuando me restaura del dolor, cuando te restaura de tu dolor, de ese dolor que te causó la decepción de la persona que vos amabas. Veo la fidelidad de Dios restaurando las heridas de los que te hirieron a vos, de los que me hirieron a mí. Pero también he visto la fidelidad de Dios restaurando las heridas de las personas a quien yo herí. Eso para mí es algo muy grande, porque siento que viene Dios a mi encuentro a limpiar mi desastre. Y restaurándome de las heridas que me hicieron, veo la fidelidad de Dios cuando Él sale corriendo atrás de mí para darme una nueva ropa, para darme nuevo calzado, para darme un anillo que se llama volver a empezar así como lo hizo con el hijo pródigo. Pero sobre todo lo que más me conmueve de su fidelidad es cuando Él abraza a una Lilian que lleve y le da un beso en su cuello. Me enternece el corazón, me enternece la fidelidad de mi Dios. Claro que su fidelidad es un misterio. Por supuesto, no se puede comprender tanto amor profundo y probado por el fuego de la muerte. Claro que es un misterio conocer a un Dios fiel, infinitamente fiel, que nos dice, nadie ni nada les arrebatará de mis manos. Que cuando todos han abandonado la habitación en la oscuridad de mi miseria, que nadie ve, Él se queda en mi soledad a decirme, no estás sola, yo estoy contigo, yo no te deje. Gracias.